Estudiantes de posgrados, el ITV también, piensen ustedes. Por eso, el Consejo Directivo de nuestra institución ha tomado hoy una decisión muy importante que va a beneficiarlos a todos en términos también de la permanencia y del bienestar institucional. Queremos anunciarles que el Consejo aprobó como descuento para la matrícula de este segundo semestre del 2020 un 30% tanto para estudiantes nuevos como para estudiantes antiguos y egresados no graduados. Este 30% se constituye en una base importante de descuento que se suma a otros descuentos a los que ya tenían derecho los estudiantes de posgrado como son el descuento por ser egresado del ITM que tiene un porcentaje del 20 y un descuento adicional electoral que es un porcentaje del 10%. De esa manera, entonces, vamos a alcanzar en algunos de nuestros estudiantes un descuento de hasta el 60% en el valor de la matrícula de su posgrado bien sea especialización, maestría o doctorado. Al Consejo Directivo, muchas gracias por haber tomado esta decisión que favorece a nuestros estudiantes. Y a nuestros estudiantes, ánimo, hay que continuar, hay que seguir estudiando, hay que seguir en la senda de la formación. De esa manera, vamos a ganar todos en la transformación social y humana que estamos buscando.